Bueno, consulto, consumo de carne en tu menú diario, ¿todos los días vas intercalando? Hace un año y medio, no, voy a ser absolutamente sincera, estoy empezando a reducir el consumo de carne por semana, porque para mí antes era esto, si no hay algo de carne, no me llenaba, no me sentía satisfecha, ¿verdad? Sin embargo, después empecé a cambiar esos hábitos, la verdad que se siente mucho mejor, sí, se siente mucho mejor, pero no es fácil. Hay gente que no puede, y vamos a preguntarle a la gente también si ellos consumen diariamente carne o si hacen de forma intercalada, muchas veces con suerte come carne porque también está medio cara. Hay una cuestión también económica aparte, ¿verdad? Exactamente, pero hoy nos sorprendíamos, Sol, porque había una recomendación para que se pueda consumir carne cada dos semanas. Ay, 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 esto, ahí ya me resulta mucho más común. Y queremos saber por qué esto, y ya la tenemos a Cristina Morales, directora del proyecto Alianza para el Desarrollo Sostenible, porque queríamos entender un poco del por qué se aconseja a que el consumo sea cada dos semanas, y muchos decían, uff, ¿será que se va a poder? Sí, se va a llegar. ¿Será que vamos a llegar? Cristina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Sol, buenas tardes, Rolando, ¿cómo están? Un gusto saludarles hoy en el Día Mundial de los Bosques, y qué tema tan interesante, ¿verdad? Cómo nuestra dieta puede contribuir a la protección de nuestros bosques y de nuestro planeta. Lo decíamos acá con Rolando, finalmente somos seres de hábitos, ¿no? Y crearlos es un desafío, pero qué importante también educarnos a la par. ¿Cuándo sale esta información, cuán de cierta es, esto es así, se puede dar, por qué se recomienda? Bueno, te dejamos que nos vayas explicando. Sí, bueno, para empezar tenemos que saber que este es un estudio que fue desarrollado en Austria, ¿verdad? Por una universidad de economía y ciencias empresariales para nuestros colegas de WWF en Austria. A nivel mundial se recomiendan distintas acciones que pueden hacer cada una de las personas para disminuir su huella de carbono o su impacto sobre la naturaleza. Y en cada país se tienen que desarrollar criterios, ¿verdad? Y seguir estas acciones. Específicamente este trabajo que se está comentando, tiene que ver con el hábito de consumo que se da en ese país, ¿verdad? Que es un país de altos ingresos, cuyos hábitos de consumo que están basados en proteínas o en alimentos procesados de origen animal, según el estudio, sobrepasa la capacidad que tendría nuestro planeta. Entonces, para cada país uno tiene que hacer esos estudios y tener sus propias políticas. Nosotros aquí en Paraguay, como Organización Mundial de Conservación, lo que proponemos varias estrategias para contribuir con la sostenibilidad de nuestro planeta, con una convivencia armónica con el planeta, ¿sí? Uno tiene que ver con los hábitos de consumo y lo que nosotros proponemos son dietas balanceadas, equilibradas. Sabemos que en nuestro país todavía tenemos necesidades, tenemos déficits nutricionales en nuestra población, donde especialmente la falta de proteína es un factor que incide en la salud, ¿verdad? Especialmente de nuestros niños, entonces nosotros nos enfocamos en tener una dieta balanceada, una dieta saludable, uno puede intercalar distintos tipos de proteína, ¿verdad? Entonces, hoy puede comer carne de bovina, puede comer bovina, puede comer aves, puede comer pescado, puede intercalar con verduras, pero que sea equilibrado y eso es bueno también para la salud, ¿verdad? Por otro lado, la otra estrategia que nosotros promovemos es la producción de los alimentos de manera sostenible, tanto de los alimentos vegetales y también como la producción de carne. Y para eso trabajamos en alianza con los sectores de la producción y esto es muy importante. Si ustedes quieren saber quiénes están trabajando de una manera sostenible, entren a nuestra página web y vean quiénes son nuestros aliados. Estamos trabajando con cooperativas, federaciones de cooperativas, gremios de la producción. Estamos integrando una mesa de carne sostenible donde definimos qué es producir bien, qué es producir de manera sostenible. Somos un país que nuestra economía está basada en la producción agrícola y ganadera. Entonces, para que nuestra contribución al mundo, al planeta sea positiva, tenemos que hacerlo de la mejor manera. ¿Y qué quiere decir de la mejor manera? Tenemos que tener en cuenta aspectos tanto del ambiente, no sobrepasar la capacidad que tienen nuestros recursos naturales, suelo, agua, bosques, para la producción de alimentos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuándo sobrepasamos? Cuando comenzamos a degradar los recursos, se pierde la fertilidad, se pierde la biodiversidad. También tenemos en cuenta los aspectos sociales, los salarios justos, el cumplimiento de todas las leyes sociales, ¿verdad? Y también el aspecto económico que es muy importante para que haya sostenibilidad en general, necesitamos que también los sistemas productivos sean rentables a largo plazo. Y un factor muy importante que lo llamamos de gobernanza, que es cómo tomamos las decisiones, las políticas de producción que tenemos, las políticas de conservación, tenemos que cuidar de cumplir, tenemos que cumplir con las leyes. Y finalmente, un último aspecto que trabajamos demasiado importante es el ordenamiento del territorio. Trabajamos con los municipios para que se pueda definir dónde vamos a producir, cómo vamos a producir, qué vamos a producir, de manera que sea adecuado con el ambiente y la sociedad. Ahora, Cristina, estaba mirando también acá, decía lo que ya mencionábamos, carne roja cada 15 días es la recomendación, una porción de carne blanca baja en grasa por semana y no más de dos huevos a la semana. Huevos está medio difícil últimamente consumir mucho porque está allá por las nubes, ¿verdad? Y solo una ración de productos lácteos al día. Y uno se pregunta, ¿y en el resto del tiempo con qué sustituimos? Sí. Rolando, otra vez quiero hacer hincapié que esta es una recomendación para Austria, un estudio que se hizo para Austria, no es para el mundo. Cada país tiene que evaluar su situación y ver cuál va a ser su hábito de consumo que es más amigable con el planeta. Entonces, acá en Paraguay nosotros no tenemos una recomendación de cuántas veces comer carne ni qué tipo de carne ni proteína. Nuestra recomendación es genérica, tenemos que tener una dieta balanceada. Variada, ¿no? Y tenemos que... variada, ¿verdad? Variada, balanceada y tenemos que elegir esos productos que sabemos que se están produciendo de una mejor manera y de una manera justa también, ¿verdad? Con la suciedad y la naturaleza. Tenemos que ver cómo están produciendo los que nos proveen de los distintos alimentos, ¿verdad? Ya sea de carne, también la parte de vegetales, leche, etcétera, ¿verdad? Todavía tenemos muchas necesidades, muchos vacíos de información, ¿verdad? La gente se va al supermercado y dice, ¿cómo sé si esto es sostenible o no? Lo que voy a consumir. Tenemos algunas góndolas que hablan de alimentos agroecológicos, algunos tienen algunos certificados que eso es muy bueno. Tenemos que comenzar también a exigir nosotros a los que producen los alimentos que nos puedan hablar de su sostenibilidad ambiental, social y económica. Pero lo más importante, social y económico. Totalmente. Nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo. Nos parece sumamente importante hablar del cuidado con el medio ambiente, de ser amigables, de buscar métodos que se adapten también a nuestra cotidianidad y que así nosotros podamos aportar desde el lugar que nos toca. Tenemos solo una casa donde vamos a habitar y es importante tener esa conciencia. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!